Zeus y las. De Esopo. Audiolibro 1 de 1. Envidiosas las abejas a causa de la miel que les arrebataban los hombres, fueron en busca de Zeus y le suplicaron que les diera fuerza bastante para matar con matar con las punzadas de su aguijón a los que se acercaran a sus panales. Zeus, indignado al ver las envidiosas, las condenó a perder su dardo cuantas veces hirieran a alguno y a morir ellas mismas después. 3. La envidia no es buena consejera, más bien nos puede llevar a perder lo que ya poseemos. Fin. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.